Los hechos ya, tan es así que ahorita a las 11 de la mañana nos vamos a reunir con las autoridades de Zacatecas. Ahorita vamos para Zacatecas, va la Guardia Nacional, va la Secretaría de la Defensa, va la Fiscalía, va la Secretaría de Seguridad, va su servidor, para tener una reunión para ver cómo evitamos lo que está sucediendo en la zona fronteriza de Zacatecas con San Luis Potosí. Pero no es una manera de desmentir sus declaraciones, no es una manera de desmentir sus declaraciones, de que los cuerpos provienen de este estado. Bueno, si quieren cuando regresemos les aclaramos más de esto. Empezaron de hacer una irresponsabilidad de las autoridades de San Luis Potosí al asegurar esto, siendo que todavía no había resultados. Regresando de la reunión de Zacatecas las informamos, con mucho gusto.